¿Qué es la certificación de los clientes? Están esperando que esté certificado y vámonos. Mira, existe un convenio gobierno del estado a través de CEDRO para que el gobierno obviamente aporte una parte ahí de, ni mucho, es como un millón doscientos lo que tiene que aportar el gobierno del estado para que a los productores nos salga un poquito más barato, ¿verdad? Nos salga como al 50% la certificada. Más sin embargo, como la Comercam, que es la Comisión Coordinadora de la Calidad del Mezcal, tiene que atender a todos los estados con denominación de origen, andan muy carrereados y la verdad es que sí hemos estado un poquito lentos en este... ¿Qué se requiere para agilizar ese tránsito? Lo que nosotros necesitamos es que Comercam establezca unas oficinas aquí en la capital de Michoacán, en Morelia, para que de aquí sea más fácil. En cuanto a nosotros les solicitemos la certificación, inmediatamente vayan y nos hagan el muestreo que tengan que sacar, hacer los estudios del laboratorio y rápidamente hay una respuesta. Nosotros estamos generando ahorita más o menos alrededor de unos 280 mil litros por año. Dice que no se confundan las personas. De repente andan por ahí, algunos vendiéndonos, dicen que mezcales baratitos, hasta de 50 pesos. No se confundan. Producir un litro de mezcal anda sobre 130 pesos costo de producción. En el mercado anda de 2 a 250 un mezcal al que ya le puedan tener confianza. Si alguien les vende eso de 50, 80 pesos, olvídense. Es como si yo les fuera a vender ahorita una hamburguesa de a 3 pesos. Totalmente no, no corresponde. Entonces, los precios del mezcal son de arriba de los 200, 250 un mezcal regular. Unos mezcales ya especiales, mezcales que son selección de agave, 100% agave. Esos mezcales andan 350, 400, 600 pesos dependiendo qué ensamble sea. Gracias.